... Continuando con nuestro curso virtual de Historia del Arte, vamos a abordar el capítulo de arquitectura griega, que es un capítulo muy importante en la Historia del Arte, porque los griegos van a asentar como si fuera el alfabeto, la gramática de la Historia del Arte en arquitectura, por lo menos. Yo les voy a dar ocho características básicas de la arquitectura griega, y muy simplificado, lo primero que vamos a decir es que se trata de un sistema constructivo que podríamos llamar construcciones arquitrabadas, es decir, piedras verticales trabadas por piedras horizontales, un principio que ustedes ya conocen que se remonta a la prehistoria, eso de generar espacio interior, generar abertura, trabando piedras verticales con horizontales. Entonces, la primera característica que podemos decir, las piedras verticales trabadas con horizontales, que en Grecia van a alcanzar un gran nivel tecnológico, a la piedra vertical, en esta simplificación extrema, le vamos a llamar columna, a la piedra horizontal, entablamiento, y bueno, después vamos a ver que cada una de esas partes la vamos a dividir en tres. Por ejemplo, la columna, que en griego se dice estilos, de ahí viene la palabra estilo, porque la forma de la columna, de algún modo le da la forma, el estilo al edificio, es como una especie de árbol, la columna, que tiene raíces, que tiene un tronco, y tiene una copa, un capitel, entonces se dividen esas tres partes. Bueno, dentro de la arquitectura griega, está el famoso tema de los estilos u órdenes, que son las formas de las columnas, las principales formas de las columnas, y ahí encontramos que vamos a encontrar tres órdenes, el más antiguo es el dórico, que Vitruvio, que era un tratadista romano, dice que el dórico es como la alegoría de un hombre, o de un guerrero robusto, es una columna robusta, digamos, a veces he dicho a maradoniana, digamos, porque es así, da idea de fuerza, y también la vamos a dividir en partes, este es el estilo más sencillo, el orden más sencillo, que predomina en el periodo arcaico, y también en parte del clásico, la columna dórica no tiene base, se planta directamente sobre el piso, el fuste tiene estrías o acanaladuras, estas acanaladuras o canaletas, se dice que buscan producir efectos de luz, en una época que no teníamos más que la luz del sol, de manera tal que estas canaletas, que terminan en puntas afiladas, van a producir contrastes de luces y sombras, muy interesantes desde el punto de vista estético, después, esto en cuanto a la columna, que el fuste tiene estas acanaladuras, que terminan en punta, y la última parte, el capitel, se divide también en tres partes, muy sencillas, es un capitel liso, la parte que conecta el fuste con el capitel, el capitel se llama collarino, que es una especie de collar, después viene una parte intermedia curva, que parece la trompa de un caballo, que le vamos a llamar equino, y después viene un cuadrado, que es donde se va a apoyar la piedra horizontal, que se llama abaco, bueno, son formas muy sencillas, son formas lisas, no figurativas, la complejidad, en el estilo dórico, va a venir en el entablamiento, que también tiene una división en tres partes, vamos a encontrar que está el arquitrave, el friso, que es el que contiene relieves, y donde se apoyan unos triglifos, que son las vigas vistas de frente, que tienen tres ranuras, entre dos triglifos se apoya un rectángulo, que se llama metopa, que es un relieve, que nos va a contar historias mitológicas, en un momento, en una época que no había plasmas, ni monitores, la metopa va a cumplir una función muy importante, en el templo griego, bueno, entonces en el arquitrave está, en el entablamiento está, la parte baja del arquitrave, la parte intermedia del friso, donde están los triglifos y las metopas, y en la parte superior la corniza, y así se termina el orden dórico, el orden jónico, vamos a ver que predomina en el periodo clásico, aunque el partenón es dórico y es del periodo clásico, pero es una excepción, es mucho más estilizado el jónico, la columna es más alargada, tiene base, acuérdense que el dórico no tenía, apoyaba sobre la tierra, la columna jónica tiene una plataforma, una pequeña base, tiene un fuste con canaletas, pero que no terminan en formas puntiagudas, sino en formas redondeadas, lo que va a dar un juego de luces y sombras más matizado, y después el capitel, tiene el equino enrollado, como si estuviéramos viendo de lejos, una dama con el vestido, con las estrías, las acanaladuras, el drapedo del vestido, y en el cabello que tuviera rodetes, ¿no? Ese es el símbolo o la semejanza que tiene el estilo jónico, es con una figura femenina, es decir, mientras que el dórico, la alegoría es de un soldado robusto, el orden jónico es más estilizado y parece una dama, ¿no? Tiene plataforma, tiene un fuste con acanaladuras, y tiene el capitel, que tiene dos rollos que parecen los rodetes de una dama. En cambio, el entablamiento, la piedra horizontal, es lisa, en el friso se ha ido a un relieve continuo, de manera que tiene menos complejidad. Y el último de los órdenes, es el corintio, que es el, digamos, más decorado, es la forma más exuberante, en muchos templos llega a alturas considerables, tiene basa, base, tiene acanaladura redondeada como un ejónico, y en el capitel, en lugar de, a ver, este rodete de mujer, o estas volutas redondeadas, lo que vamos a encontrar, son hojas de acanto, es como si estuviéramos viendo un canasto, con formas vegetales. Hay quien humorísticamente lo comparó con una garota brasileña, que tiene en la cabeza un cesto con frutas, pero bueno, ahora eso es una comparación un poco caprichosa. En realidad estamos en Grecia, el corintio es el estilo, digamos, más tardío, y más complejo, en cuanto a decoración, porque el capitel está decorado directamente con hojas de acanto, que es un arbusto que crece en Grecia. Bueno, en general predomina en el periodo helenístico, en el último periodo, el orden corintio, y es el más llamativo. Recordemos que estamos en las características generales de la arquitectura griega, y la primera de estas características generales, dijimos que es que se trata de construcciones arquitrabadas, trabar piedras verticales con piedras horizontales. Tanto la piedra vertical, que le llamamos estilos o columna, tiene tres órdenes que ya hemos descripto, y el entablamiento va a seguir al estilo de la columna, de manera tal que también va a acompañar la evolución formal que tiene la columna. Bueno, vamos a seguir en el siguiente apunte, con las características generales de la arquitectura griega. Esta primera característica, la construcción arquitrabada. La construcción arquitrabada. La construcción arquitenла está en laswww, la construcción arquitabada y el linkedin arquitrabada. La construcción arquitrabada está siendo el mismo lugar, lo hago parla. La construcción arquitabada es que la construcción arquitabada en ella dismantling nueve espaciales, pero Fedencia irgendwann